La única, ¿qué protagonista de la novela? Que se va a lanzar a la política, porque como todos tenemos un conocido que se está lanzando al Consejo, nosotros también tenemos nuestra representante, sí señora Dianita, aunque ustedes no lo crean, con ustedes la doctora Shirley Gómez. ¡No puede ser Shirley! Así es, así es, compatriotas. Después de ver muchas colegas del medio desocupadas que decidieron lanzarse al Consejo, he decidido lanzar mi candidatura en un pueblo del este de este país. Ok, ¿cómo se llama? Chúpame este. Justamente por el partido político, este partido. ¿Cómo? El partido de todos. Ah, ¿ese partido es el partido de todos? Sí, qué bueno, ahí cabemos todos en ese partido. Obviamente, aquí hay espacio para todo el mundo, aquí hay sala, cocina, comedor, lo que quieran. En este partido. En este partido, levanten la mano los que quieren este partido. ¡Yo, yo, yo! Yo lo quiero, yo. Pues yo me siento capacitada para ocupar este cargo, porque tengo la suficiente experiencia para hacerlo. Entre las cosas más importantes que he hecho en mi vida están, anoten y tengan en cuenta. A ver, adelante, Shirley. Lo voy numerando. Hoja de vida, hoja de vida. A ver, lo que aparece en mi perfil, además. Sí. A ver. Primero, fui ocho veces amenazada en protagonista de novela y no me sacaron. Muy bien, muy bien. Esa es, esa es, esa es. Me desnudé en la calle. Sí. Espera un momentito, espera un momentito, no se mal pensaba. En la calle la manda más la emisora. Ah, sí, sí, sí. Está bien, está bien. Gracias a mi marca de comida, pollos Don Romero, he tenido en mis manos más pollos que Carlos Giraldo. ¡Ah! ¡Esa es, esa es! ¿Les quedó claro, no? Sí, va, reja, apoteósica. Por montar diariamente en bicicleta tengo más patas que rastacuando en la billetera. ¡Ah! ¡Sí, Dios, sí, Dios! Nadie le puede negar eso, absolutamente nada. Vea, y por último, y por último, eso es lo que me hace, mejor dicho, diferente. El diferenciador con nosotros, candidata. Exactamente, exactamente. Fui nominada en los premios TV y novela como actriz de reparto favorita sin haberselo repartido a nadie. ¡No! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Gracias, compañeros, por todos los aplausos a los hombres. Les prometo que durante mi mandato las mujeres no durarán más de cinco minutos arreglando. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Que viva la concejala! ¡Ay, Dios mío! Durante mi mandato, cuando juegue la Selección Colombia, será decretado día de fiesta y el guayabo será decretado motivo de incapacidad. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Y por último, mis queridos compatriotas, habrá cárcel para aquellos hombres que duren menos de cinco minutos en el acto sexual. ¡Ay, me encanta! Y les aseguro que el tiempo en la cárcel sí va a ser un poquito más largo. ¡Esa es! ¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡Por este partido, mis amores!